Estás aquí, te puedo sentir Tu alegría me tiene feliz No callaré lo que siento aquí Que viene y me atrapa y no me deja ir Y este amor que me asaltó Y mi corazón solo es para vos Y este amor que me asaltó Y mi corazón solo late por vos Al caminar y admirar Tu naturaleza está en todo lugar Vienes y vas, no te puedo negar Ni el cielo ni el mar nos puede alejar Y este amor que me asaltó Y mi corazón solo es para vos Y este amor que me asaltó Y mi corazón solo late por vos